Aunque el mar se levante con furia Y los vientos son contrarios también Y las olas golpean a tu barca Y parece que ya vas a perecer Pero hay uno que te dice no temas No desanimes que contigo estoy El oro puede durar una noche Al amanecer la victoria ganarás El oro puede durar una noche Al amanecer la victoria ganarás Qué lindo es confiar en Dios Y sólo esperar en Él Una oración con fuego Los muros caerán Dios te viene a socorrer La llave en tus manos está Abre la puerta y verás La gran bendición que Dios tiene para ti Sólo confía en el Señor Qué lindo es confiar en Dios Han pasado 20 años desde que Dios me regaló esta hermosa letra Y hoy puedo cantar junto con mi hija Maricel Gracias Pa Para mí es un privilegio cantar contigo esta canción Qué lindo es confiar en Dios Aunque el mar se levante con furia Y los vientos son contrarios también Y las olas golpean a tu barca Le parece que ya vas a perecer Pero hay uno que te dice No temas No desanimes Que contigo estoy El oro puede durar una noche Y al amanecer La victoria ganarás El oro puede durar una noche Y al amanecer La victoria ganarás Qué lindo es confiar en Dios Y sólo esperar en Él Una oración con fe Los muros caerán Dios te viene a socorrer La llave en Dios La llave en tus manos No están Abre la puerta y verás La gran bendición Que Dios tiene para ti Sólo confía en Él Señor La gran bendición La gran bendición Que Dios tiene para ti Sólo confía en Él Señor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.